Hola mis amigos, vámonos a cocinar el día de hoy pechugas de pollo pero les voy a dar dos opciones que quedan riquísimas cualquiera de las dos y lo que más me gusta es que esta receta es fácil y rápido, por aquí tengo ya mis pechugas de pollo limpiecitas las voy a filetear o tazajear, no sé de qué forma ustedes le digan a esto pero en mi rancho yo le decía tazajear y aquí cuando trabajaba en el restaurante decíamos filetear, no sé ustedes cómo le digan por aquí le voy a agregar de esta sal que es ajo con perejil, le da un muy buen sabor pero a la mitad le voy a agregar de esta otra que también está riquísima pero ojo mis amigos con esta sal porque está saladita solamente le voy a agregar sal por un lado a la pechuga de pollo y por el otro lado no para que no me vayan a quedar saladas voy a ir haciendo capas y agregando sal y así hasta que terminemos por aquí les voy a mostrar una fotito más de cerca de la sal que yo estoy utilizando para que pues a ustedes les gusta se les haga mucho más fácil encontrarlas estas son bien fácil de encontrar por aquí ya en un sartén que esté bien caliente vamos a comenzar a agregar la pechuga de pollo y yo voy a tapar el sartén para que pues no brinque ahí grasa y se me haga un mendigo cochinero porque la verdad si brinca bastantita grasa dejamos que se cueza por un lado y luego le damos vuelta y vuelvo a tapar otra vez el sartén a mí me gusta la pechuga de pollo que quede bien cocidita pero recuerden que siempre pues esto va a ser a su gusto de ustedes ya cuando está así ahora sí la voy a retirar y por acá con una servilletita le voy a dar una limpiadita aquí al sartén vuelvo a agregar un poquito de aceite agregamos chile morrón, cebolla, pimienta, un poquitito de sal y dejamos así que se medio doren un poquitito los chiles con la cebolla por acá voy a agregar queso mozzarella esto queda para chuparse los dedos así el quesito que quede bien doradito la primera opción va a ser una torta y voy a hacer mi pechuga de pollo en pedazos más pequeños para que pues ahí se mire más bonita para no irme a horcar con un pedazo allí muy grande a la otra mitad de chiles le voy a poner queso por arriba y ahora sí damos vuelta al pan y miren qué tal quede ese quesito bien doradito ya por arriba nada más agregamos el pollito la pechuga de pollo con esta otra verdura me voy a hacer una quesadilla y me gusta así que quede bien doradita la tortilla y un poquito dorado el queso miren qué tal nombre esto queda mis amigos hasta así sin carne nada más con poquito arroz una salsita bien picosita queda súper rico un taquito o un burrito pero ahora va a ser quesadilla le agrego más queso por arriba y pues voy a dejar que quede la tortilla bien doradita por acá nuestra torta ya está la voy a sacar pero la quiero con aguacate le voy a agregar aguacate y también le voy a agregar una salsa picosita para que quede esto bien picoso de verdad que les recomiendo estas dos opciones la que sea les va a encantar porque queda esto riquísimo y miren qué tal ese colorcito de la quesadilla bien doradita la tortilla nombre esto queda para chuparse los dedos mis amigos yo ya traigo hambre y mirando esto nombre pues ya me bajó más hambre agregué salsita en aceite agregamos aguacate y ahora sí vámonos a comer porque se me está haciendo agua la saliva muchísimas gracias mis amigos por mirar mis vídeos hasta el final nos miramos hasta la próxima